¿Qué tal familia Más Músculo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de un aminoácido bastante interesante y por el que me preguntáis mucho, y es la L-Arginina. ¡Empezamos! Bueno chicos, bienvenidos a este vídeo. Hoy, como he comentado, vamos a hablar de un aminoácido bastante interesante por los beneficios y las funciones que tiene, y es la L-Arginina. Cuando hablamos de aminoácidos, tenemos que hacer referencia a aminoácidos esenciales y a los aminoácidos no esenciales. Pues bien, en el caso de la L-Arginina, se trata de un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bien, es un aminoácido que en ciertas situaciones, como por ejemplo enfermedades renales o enfermedades intestinales, en traumatismos, en quemaduras, en edades avanzadas o en edades muy tempranas, se convierte en un aminoácido esencial. Es decir, los requerimientos de este aminoácido aumentan y en caso de no tener una dosis óptima de este aminoácido, pues tendremos evidentemente perjuicios de su déficit. Es decir, es un aminoácido que en esas situaciones sí que se convierte en un aminoácido esencial. Primero de todo, tenemos que saber dónde se sintetiza la L-Arginina. La L-Arginina se sintetiza fundamentalmente a nivel intestinal y también a nivel renal a partir de la citrulina, la cual se sintetiza a nivel intestinal a partir de la glutamina. Es por ello, que ya lo he comentado, que en enfermedades que puedan afectar al eje intestinal renal, pues este aminoácido se convierte en un aminoácido condicionalmente esencial debido a la inadecuada absorción o a la falta de activación de la L-Arginina a partir de la citrulina que previamente se sintetiza a partir de la glutamina. Evidentemente, la Arginina hoy en día la podemos encontrar en cualquier tienda de suplementación, pero es importante conocer cuáles son los alimentos que contienen una adecuada cantidad de este aminoácido. Fundamentalmente, se encuentra en las carnes, sobre todo en las carnes rojas, aunque también en la carne de pavo y de pollo, también hay unas buenas cantidades y contaminación de este aminoácido. En productos derivados de los animales como los lácteos, también podemos encontrar una buena dosis de Arginina. En los granos enteros, también encontramos una buena cantidad de este aminoácido. Y en los productos derivados del mar, fundamentalmente en mariscos y crustáceos. Cuando hablamos de la Arginina, tenemos que tener en cuenta, antes de hablar de sus beneficios obtenidos de la alimentación o bien de la suplementación, de cuáles son las funciones normales de este aminoácido en nuestro organismo. Pues bien, la Arginina interviene en el correcto funcionamiento del sistema inmune. Es decir, se necesitan unos adecuados niveles de este aminoácido para que nuestro sistema y nuestras defensas funcionen con normalidad. De hecho, hay múltiples estudios que asocian el correcto funcionamiento de este sistema inmune y la prevención de ciertos cánceres, fundamentalmente en etapas tempranas, cuando el aporte a nivel alimentario o bien en forma de suplementación de este aminoácido es óptimo. Es decir, aquellas personas que tienen unos niveles sanguíneos de Arginina más disminuidos, tienen más riesgo de desarrollo de ciertos tumores que la población general. Dado que la L-Arginina es un precursor del óxido nítrico, va a ayudar a tener una correcta salud cardiovascular. Es decir, unos niveles adecuados de este aminoácido en sangre van a disminuir el riesgo que presentan las personas de desarrollo de ciertas enfermedades como la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, accidentes cerebrovasculares mayores, enfermedades cardiovasculares tipo infarto agudo de miocardio, tipo angina de pecho, claudicación intermitente y un largo, etcétera, de patologías derivadas de esta alteración de nuestro árbol vascular. Otra de las cosas en las que interviene y es bastante interesante este aminoácido es en la cicatrización movido a la vasodilatación, lo que permite es la llegada de los elementos que intervienen en esta cicatrización cuando tenemos un corte o un daño en alguno de nuestros tejidos. Por ello es un aminoácido bastante interesante. Aparte de ello, de estas funciones, la arginina también interviene en la liberación de ciertas hormonas como son la insulina, como son el glucagón, como es la prolactina o como es la hormona de crecimiento. De hecho, muchos de vosotros me preguntáis si el consumo de arginina en forma de suplementación pueda ayudar a aumentar nuestros niveles de hormona de crecimiento y por ello obtener beneficios a nivel de composición corporal y de rendimiento deportivo. Y esto es, esta duda es una duda bastante interesante que tiene su lógica y es que surge porque en los pacientes con una falta de liberación de hormonas por una afectación a nivel hipotalámico hipofisario, una de las pruebas que se hace para saber si hay una correcta liberación de hormona de crecimiento es la infusión intravenosa de este aminoácido, de la L-arginina y se ven picos de liberación de hormona de crecimiento cuando se produce esta infusión a nivel intravenoso del aminoácido arginina. Pero esto no funciona cuando el aporte de la arginina se produce a nivel oral. Es decir, no esperéis que aumenten vuestros niveles de arginina con las dosis habituales de este suplemento, del aporte de esta aminoácido en forma de suplementación que son habitualmente unos 3-5 gramos al día. No vamos a conseguir estos picos de liberación de hormona de crecimiento ya que requeriríamos de la ingesta aproximadamente de todo el bote lo cual evidentemente no tiene mucho sentido y no vamos a conseguir este aumento de la hormona de crecimiento mediante la suplementación oral de la L-arginina. Esto simplemente es una prueba que se realiza, que realizan los médicos para corroborar la falta de liberación de hormona de crecimiento pero se hace, como os he comentado, de forma intravenosa. Es decir, olvidaros de obtener este beneficio mediante la ingesta de arginina en forma de suplementación. Evidentemente, sí que se necesitan unos correctos niveles para que el entorno hormonal sea favorable es decir, para que tu liberación de estas hormonas que he comentado de insulina, de glucagón, de prolactina, de hormona de crecimiento sean óptimas, fundamentalmente, en edades de crecimiento por ello es importante incluir la arginina en nuestra alimentación. Entendiendo todo esto, podemos extrapolar ya que la arginina es un precursor del óxido nítrico cuáles son los beneficios de la suplementación con L-arginina. En primer lugar, sería el control de la tensión arterial es decir, aquellos pacientes que ya tienen unos niveles de tensión arterial limítrofes es decir, se considera hipertensión a partir de 140-90 pues bien, estos pacientes que ya tienen pre-hipertensión 130 y algo, 135, 82, 85 se pueden beneficiar de la suplementación con L-arginina ya que al producir esa vasodilatación esa relajación de nuestros vasos sanguíneos los niveles de presión arterial evidentemente van a disminuir. De todas formas, no esperéis milagros si no corregís vuestros hábitos vuestros estilos de vida que realmente son los que conducen a estos niveles altos de tensión arterial como sería el tabaquismo, el consumo de tóxicos como el alcohol, de drogas, el exceso de peso una inadecuada alimentación una falta de ejercicio físico es decir, evidentemente podemos obtener este beneficio mediante la suplementación con L-arginina pero requeriremos de una mejora de nuestras actividades diarias y de nuestros hábitos de vida para que esta suplementación con L-arginina sea óptima Otro de los beneficios que podemos obtener de la suplementación con L-arginina es la mejora del rendimiento deportivo evidentemente en muchos suplementos se utiliza pre-entrenamiento se utiliza este aminoácido por este efecto vasodilatador que produce esta mayor llegada de sangre, de oxígeno, de nutrientes a nuestras células musculares para el rendimiento deportivo tanto en el ejercicio aeróbico como en el ejercicio anaeróbico para esta llegada de nutrientes para aprovechar la alimentación pre-entrenamiento la llegada de glucosa de sales minerales evidentemente de proteínas aminoácidos podemos beneficiarnos de esta suplementación con L-arginina así como la retirada de los productos de desecho fundamentalmente el ácido láctico por esta mayor vasodilatación por ello hay muchos estudios que demuestran que la suplementación con L-arginina en unas dosis de unos 3-5 gramos un par de horas antes del ejercicio físico puede mejorar este rendimiento deportivo otros beneficios que podemos obtener de la arginina casi todos derivados de este beneficio de precursor del óxido nítrico es a nivel de la salud en primer lugar una patología muy común que es la claudicación intermitente que presenta gente personas de unos 60 70 años que lo que lo que tienen es fundamentalmente arteriosclerosis es decir depósito de colesterol sobre el interior de nuestras arterias y por ello la llegada de oxígeno a los miembros inferiores se ve disminuida es por ello que estas personas pues andan unos 50 60 100 metros y tienen que parar por el dolor que les produce esta hipoxigenación de sus de sus tejidos musculares a nivel de miembros inferiores en estos pacientes la suplementación con óxido nítrico ha demostrado en múltiples estudios de hecho los tratamientos farmacológicos que se dan se dan con el objetivo de generar una vasodilatación por lo que la arginina nos ofrece un beneficio bastante interesante para aumentar la cantidad de ejercicio que pueden realizar estas personas sin presentar esta clínica de dolor y sin tener que parar por esas molestias que presentan al hacer ejercicio físico de baja intensidad como sería simplemente andar 100 metros en una superficie lisa evidentemente también podemos utilizar la arginina siempre con una supervisión médica ya que estamos hablando de patologías importantes en aquellos pacientes que hayan tenido una arginina de pecho o un infarto agudo de miocardio por esta vasodilatación esta mejor oxigenación y llegada de sangre a los tejidos disminución de la resistencia arterial a la hora del bombeo de nuestro corazón la arginina se presenta como un aminoácido bastante interesante pero en estos casos siempre acudir a vuestro médico ya que muchos de los tratamientos que se dan con este objetivo son vasodilatadores entonces añadir otro vasodilatador en exceso puede ser contraproduciente y puede producir casos de hipotensión arterial es por ello que bueno que os valore siempre vuestro médico si estáis con un tratamiento farmacológico y plantearle la adición de la arginina en forma de suplementación ya hablé en un vídeo anterior de los problemas que podíamos tener a nivel de nuestra de nuestra erección por aspectos hormonales aspectos psicológicos aspecto orgánico y expliqué la importancia de una adecuada vasodilatación y llegada de flujo sanguíneo a nuestros cuerpos cavernosos del pene para que la erección sea adecuada y aquí entra en juego la arginina al ser un precursor de este óxido nítrico la arginina va a favorecer una mejor llegada de la sangre al cuerpo cavernoso del pene es por ello que en aquellos pacientes que tienen disfunción eréctil la suplementación con arginina en los estadios iniciales de esta disfunción eréctil parece muy beneficiosa antes de recurrir a fármacos como serían el sildenafilo el talafilo el habanafilo o el bardenafilo es decir en las primeras etapas de esta disfunción eréctil la suplementación con el arginina evidentemente también con una adecuada alimentación resulta bastante interesante por la mejoría que tienen estos pacientes de hecho yo en aquellos pacientes jóvenes que me comentan alteraciones a nivel de la erección aparte de corregirles todo su entorno hormonal y su entorno emocional la suplementación con el arginina me da muy muy buenos resultados ya no solo por el rendimiento deportivo que tienen ellos y el beneficio a nivel de salud que obtienen sino también por esta mejoría de la vascularización a nivel de los cuerpos cavernosos del pene se benefician bastante y los resultados que tengo son bastante buenos en consulta de hecho hablando un poco del tema de la esfera sexual hay ciertos estudios bastante recientes que parecen demostrar que la eleanquinina aumenta la fertilidad en los hombres produce un entorno hormonal favorable por esta mejor liberación de hormonas que he comentado al principio que era una de las funciones de este aminoácido y aparte parece mejorar la calidad del esperma en hombres esto son investigaciones recientes que aún no tienen conclusiones evidentes pero bueno también incluir este aminoácido puede ser interesante en aquellas personas que estén buscando descendencia las dosis en cuanto a dosis de la alginina se suelen recomendar entre 3 y 5 gramos aproximadamente hay gente que sube un poco más pero subir más de 10 gramos ya podría ser perjudicial y contraproducente entonces quedarlos aproximadamente en estos 3-5 gramos pre-entrenamiento o bien los días de no entrenamiento podría ser interesante suplementar la alerginina en horas más nocturnas para favorecer este entorno hormonal favorable para disminuir el atriso cardiovascular de hecho la gran mayoría de los accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares se producen durante la madrugada con lo cual con la suplementación con la alerginina por la vasodilatación al ser precursor del óxido nítrico que ofrece puede ser beneficioso en este sentido ya os he comentado todos los beneficios y los posibles usos de la suplementación con la alerginina pero también existen determinadas situaciones donde la suplementación con la alerginina puede ser incluso contraproducente es decir son situaciones en las que tenéis que tener bastante cuidado en primer lugar sería la gente joven fundamentalmente las chicas que tienen unos niveles de tensión arterial más bajos en los cuales la suplementación con la alerginina puede ser contraproducente evidentemente por la bajada de la tensión arterial que produce este suplemento y aparte de ello pues evidentemente disminuirá el rendimiento deportivo es decir si tienes unos niveles de tensión arterial bastante bajos ve con cuidado con la suplementación con el alerginina y sobre todo con la dosis de este aminoácido con la dosis con la que te suplementes es algo bastante importante a vigilar ya que pues evidentemente puede en vez de mejorar tu desempeño deportivo puede disminuirlo por esta bajada inadecuada de la tensión arterial he comentado los beneficios de la alerginina a nivel del control de la tensión arterial evidentemente por la vasodilatación y por la bajada de esta tensión arterial pero en aquellos pacientes que estéis tomando antihipertensivos consultar con vuestro médico acerca de la suplementación con el alerginina ya que estaríamos añadiendo a unos fármacos que bajan la tensión arterial un suplemento que también consigue disminuir la tensión arterial y podemos tener efectos adversos como la hipotensión es por ello que se tendrá que ajustar la dosis de estante hipertensivo o incluso en algunos casos disminuirla e incluso retirar el fármaco es decir esto es positivo el tener que depender de un fármaco para controlar vuestra tensión arterial pero evidentemente es algo que tenéis que monitorizar diariamente e ir ajustando junto con vuestro médico la dosis de estante hipertensivo para evitar tener una hipotensión también tenéis que tener cuidado en pacientes que os vayáis a someter a una cirugía evidentemente por esta vasodilatación puede aumentar en cierto modo el sangrado así como eventos de hipotensión arterial durante o post cirugía si os estáis suplementando con este aminoácido y os vais a someter a una cirugía fundamentalmente una cirugía mayor quizás en una cirugía local sea menos importante pero bueno de todos modos ya sea una cirugía local una cirugía mayor informar al médico que vaya a realizar este procedimiento de que os estáis suplementado con por arginina y ajustar la dosis o incluso retirarla para evitar estos efectos adversos siempre comunicando esto es lo más importante para luego evitar tener estos efectos adversos y no saber a qué se debe y por último uno de los casos donde me parece contraproducente la suplementación con la heliarginina sería en aquellos pacientes que tienen antecedentes de herpes fundamentalmente de herpes labial la heliarginina es un aminoácido esencial para la replicación de este virus de hecho se ha visto incluso he tenido algún caso en consulta porque no sabíamos este antecedente o no me lo habían comentado que planteamos la suplementación con este aminoácido y a las semanas presentan un brote bastante intenso de este virus del herpes e incluso presentan varios brotes si mantienen la suplementación con la heliarginina por ello en estos casos pues no sería óptimo la suplementación con este aminoácido tened mucho cuidado y cuando vayáis a suplementaros o si os ponéis en manos de algún dietista o algún médico deportivo comentadle todos vuestros antecedentes ya sea a nivel farmacológico o a nivel de enfermedades antes de incluir cualquier suplemento ya no solo en el caso de arginina sino en el caso de cualquier suplemento por los posibles efectos adversos que pueden tener pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado este vídeo sobre este aminoácido bastante interesante por todo lo que os he comentado y nada estad atentos porque vamos a seguir con este tipo de vídeos y en comentarios dejadnos ideas o temas de los que os gustaría que hablásemos a nivel de salud a nivel de rendimiento deportivo o cualquier otro aspecto que os interese así que nada chicos un saludo muy fuerte y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.